Bienvenidos a un nuevo podcast de Low Card Chile, donde discutimos diferentes aspectos relativos a la nutrición, salud y alimentación. Les recordamos que esto no se debe considerar como una pauta nutricional ni médica, simplemente es una conversación entre amigos. Ya chicos, bienvenido a un nuevo podcast de Low Card Chile. Vamos a comenzar, bueno, retomamos los días miércoles de podcast, lo habíamos dejado un poco de ladito por el verano, así que le agradezco a todas las personas que nos están escuchando, se han conectado a nuestros podcasts de hace varias temporadas atrás, que nos siguen escuchando y que también se animan a seguir en este estilo de vida, como le llamamos bien nosotros, y seguir animando a las personas que nos rodean. Y le queremos invitar a este podcast en particular, hablando sobre los ayunos, sobre los ayunos prolongados, los ayunos que son efectivos, y los ayunos también para los novatos, por así decirlo, porque no es llegar y ayunar. Así que, chiquillos, bienvenido Mañoso y bienvenido Diego. ¿Cómo están? Bien, perfecto, por acá. Qué bien. Maño, yo... Yo creo que no quiero dejar de declarar que esto es una trampa, porque me dijimos que vamos a hablar de los ayunos y yo tenía notado que vamos a hablar de la experiencia del ayuno de Mañoso, así que veamos qué sale. Sí, sí, eso también iba a comentar, porque Mañoso tuvo una experiencia en detalle, que él lo va a hablar a cada hora con nosotros. Mañoso, ¿puedo decir tu diagnóstico anterior? Ya, dale. Sí, Mañoso tuvo una experiencia con COVID, y él también ha experimentado varias alergias en su vida en general, así que él, por eso se propuso un ayuno en específico, para saber qué pasaba con su cuerpo en estas horas y en estos días, ¿cierto Mañoso? Sí, bueno, es correcto, estoy en un ayuno prolongado, llevo 70 y algo horas, no sé, 78 horas, o algo así, y no fue al azar, fue con un objetivo en particular, y para entender el objetivo en particular, hay que contar un poquito la, como la historia. Yo siempre fui alérgico, siempre fui alérgico, mocos, mocos portugués, podemos contar cosas asquerosas, ¿cierto? Sí, vos sí, ¿a cuántos podcasts llevamos? ¿Qué número? Bueno, a mí todo me generaba alergia, yo nacía así, y bueno, cuando hice el cambio alimenticio al keto, me di cuenta que, si bien es cierto, la alergia permanecía, la tenía, no era siempre, cuando yo digo siempre, siempre, todo el tiempo, cada X cantidad de minutos, así del orden de 15, 20 minutos, sonarme, 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 sonarme. Y, cuando hablo de mocos, no es ese moco consistente, de un resfrío, no, es como agua, ¿ya? Es un estado alérgico que me provoca casi cualquier cosa, los pelos del gato, mucho polvo, mucho frío, mucho calor, casi cualquier cosa me provoca esta congestión. Pero cuando me pasé a keto, esto disminuyó a estos eventos puntuales, cuando me sacaba el gato, cuando tomaba algo caliente, cuando, eventos puntuales, no era todo el tiempo. Y ahí me di cuenta de que era una alergia a lo que yo tenía y que no que había, entre comillas, nacido así. Bueno, pasó que llevo cuatro años y medio en keto, entonces ya lo tenía como súper tipificado. También, otra cosa que me provoca la alergia es los cargos. Cada vez que yo me salí de algún, en algún instante de keto, me comía algún cargo, al día siguiente, mocos. Y, dependiendo del cargo, podía estar, onda que una semana con mocos. O sea, a ese nivel era la alergia que me provocaba los cargos. Entonces, yo ahora me traslado en el tiempo hacia atrás, todos los días comiendo cargos, yo me comía entre cuatro y cinco panes en el día. Entonces, era un estado constante de alérgico. Entonces, nunca se me iba a los mocos. Y cuando me paso a keto, eso se disminuyó por completo a estos eventos puntuales. Ahora, ¿por qué? Lo quiero tratar de dejar claro porque, como dijo la Nati al comienzo, a mí, a fines de diciembre me dio COVID, me dio el Omicron. Y fue un resfrío, un resfrío que me duró cuatro días. Y yo llevaba dos años y medio sin resfriarme, también relacionado con el tema de la alergia. A mí, un resfrío cualquiera, me tiraba a la cama dos días. Y al punto de que yo, era tanto, tanto así moco, que yo me aburría de sonarme. Y me tiraba en la cama, hacía la orilla de la cama, y que corrieran nomás los mocos abajo, porque ya estaba chato. Y eso me pasó ahora. En un estado de mucha congestión nasal, al punto de aburrirme de tirarme en la orilla y hacer ahí una posa de moco. Me duró cuatro días, al quinto día algo de moco y fue disminuyendo los días sucesivos. Bueno, dentro de los estados alérgicos que me provocan esta alergia es la piscina. Yo soy nadador y cada vez que yo iba a la piscina, después con el tiempo me di cuenta que el cloro me generaba esta alergia. Entonces yo iba a nadar, a entrenar, volvía, y más o menos una hora, dos horas, después seguía con una especie de congestión. El tema fue que después de COVID yo estaba todo ese resto del día y el día siguiente con este estado alérgico. Y lo empecé a probar, a probar, y por ejemplo me fui a nadar a la playa, que ahí no me provocaba alergia y me provocó alergia. Entonces estaba efectivamente en un estado, no el estado anterior que yo traía antes de hacer queto, sino que en un estado mucho más exacerbado de alergia. Y cosas que no me provocaban alergia, me estaban provocando alergia y llevaba muchos días así. Y esto yo lo comenté en el, tenemos uno de los chats de Carbofóbico, en donde el doctor Pablo de la Fuente dio su opinión y él dijo que efectivamente era un estado alérgico y lo que yo debía hacer era alejarme de cualquier cosa que me provocara alergia. Entre esas, dejar de nadar, porque efectivamente el agua con cloro me provocaba alergia, entonces yo me tenía que alejar de esto. Y por esa razón yo tomé la decisión de no nadar en un mes, ahora el 15 de marzo cumplo en un mes, y dentro de las cosas que conversamos de que me iban a ayudar a disminuir este estado alérgico era hacer un ayuno prolongado. ¿Qué es un ayuno prolongado? Un ayuno prolongado es de más de 24 horas de no comer comida sólida, por así decirlo. Yo estoy tomando té, difusiones, café, caldos, caldos sin sólidos, y llevo setenta y tantas horas, ya no me acuerdo. Bueno, llevaba las 40 horas y amanecí. Hoy, bueno, esto va a quedar grabado, hoy día es, no, es día miércoles, ¿no? Sí, miércoles. Partí, mi última comida fue el almuerzo del domingo, y de ahí no he comido nada hasta hoy. Entonces, llevaba 40 horas, y ese día amanecí con 40 horas, y no tenía nada de moco. Ahora me han salido unos cuantos mocos, pero por ejemplo, en la mañana salí temprano, como a las seis y media, salí con mi perro a pasear, y había un viento helado, y el viento helado me provocó un poco moco, pero es como lo normal, es como lo esperable. Estoy en un estado ahora como neutro, por así decirlo. Y eso no fue al azar, no fue porque sí, sino que fue provocado por este estado de ayuno que estoy llevando. El ayuno prolongado no fue así porque, ah, voy a ayunar, no, sino que fue buscando esta solución, que ya la había practicado en otras ocasiones con enfermos de la guata y otros resfrios que me dieron en los dos primeros años. Y generalmente, entre el segundo y el tercer día de ayuno, lo que yo he tenido, que han sido dolores estomacales y resfrios, se me ha cortado. O sea, amanezco el tercer día totalmente salto. Y ahora, con esta situación, lo estoy volviendo a vivir. Entonces, la idea de esto era comentarlo y ver los detalles entre telones que hay en torno al ayuno prolongado. Oye, ¿cuánto tiempo, desde que iniciaste quieto, comenzaste a hacer un ayuno así como ya bien? Bueno, para mí el tema del ayuno es como patínate. Eh, somos comilones. Sí, mucho. Y me pasa que yo sé que cocinas en la casa. Ah, tú también cocinás con el ayuno, ¿no? Sí, sí. Sí. Entonces, tú cuando estás cocinando, me pasa esto de que, escucharías para probar, para... Claro. O por ansiedad, o porque tenís que probar para que sabés cómo está el sazón. Claro, o que está entre medio, que la cuestión. Sigo. Entonces, a mí me costó hacer ayuno. Y el primer ayuno yo lo hice al año. Al año de llevar quieto, hice un ayuno de 24 horas. Eh, que no es prolongado, pero era harto para mí en ese instante. Y la sufrí, la pasé horrible, porque en ese tiempo todavía la fundación no existía y no tenía ni idea del tema de la sal. El consumo de sal es como clave en esta cuestión. Claro, y aparte que no tenía ahí un apoyo, o sea, bueno, estudiando lo que uno va googleando, cosas así, sobre el ayuno, pero tampoco tenía ahí un apoyo full, como alguien que te dijera, oye, te faltan electrolitos, oye, estás recién comenzando, o no preparaste bien tu ayuno. No, me tiré a ayunar, no fue así como programado. De hecho, los ayunos prolongados sucesivos que hice, yo generalmente comía bien en los días previos. Por ejemplo, ahora yo mi última comida fue salmón con harta grasa y muy contundente, que no quepan dudas de que estaba, que iban a venir varios días sin comer. El ayuno, como decíamos, o sea, como decimos siempre, se prepara y es como al final preparar la musculatura para. Es un camino que empieza de la nada, de cero a más, por supuesto, pero en realidad, no a todos, porque me incluyo, se nos facilitan los ayunos. Ya, como decía el Mañoso, todos tenemos una vida diferente, gustos diferentes, o te criaron de una forma diferente, no sé, a mí me criaron siempre tomando desayuno. Y a la gente que no toma desayuno, cambia la alimentación y se le hace mucho más fácil obviar esa comida. Para mí no fue así. Y hasta el día de hoy, no es que luche con eso, pero trato de ser más consciente, que no necesito comida a primera hora. Bueno, yo después de ese intento del año que hice ese ayuno de 24 horas, que contigo la sufrí, mi siguiente ayuno no sé cuándo fue, pero fue mucho tiempo después. Yo estimo que unos 4 o 5 meses por lo menos. Pero esa vez ya chequeé a la fundación y me puse a ver muchos videos del doctor Jason Fong, que es como uno de los másteres en el tema de los ayunos. Y él comentaba que el hambre viene como por olas, pero si tú haces algún tipo de engañito, el hambre pasa. Y él hablaba en algún video que los dos primeros días cuestan, y efectivamente es así. Yo lo he comprobado en varias oportunidades y ahora lo volví a comprobar. Los dos primeros días esa sensación de hambre aparece cada cierto rato. Entonces ahí aplico algunos tips, como por ejemplo tomar sal, tomar algún café, el caldo, hacer ejercicio. También, pero un ejercicio fuerte e intenso, así como 10 flexiones, ponte tú y ¡guau! Espera morir. Y no sé cuál es el efecto, me imagino que debe haber una explicación ancestral, no sé si el Diego se le ocurre, ¿por qué el hambre se ahuyenta cuando haces un ejercicio o un esfuerzo fuerte y explosivo? ¿Por qué? ¿Por qué es eso? A mí se me ocurre porque el esfuerzo ancestral estaba ligado o a arrancar o a perseguir. Entonces, en esa instancia no querés comer. O sea, estáis hablando antes, durante el esfuerzo o durante el ayuno en general. Bueno, no sé, cuando te vienen las ganas de comer y tú haces flexiones, se te deshace la gana de comer. ¿Qué pasa cuando sí flexiones? ¿Algo flexiones? ¿Qué pasa? Metabólicamente, ¿qué pasa? En el cuerpo. Tu hígado se pone a producir, ¿cierto? Se pone a generar, se pone a transformar triglicéridos de forma mucho más fuerte, se pone a generar glucosa, ¿cierto? A través de glicerol. Y se pone a crear alimento. Por eso es de alambre. Y además, por una razón evolutiva, de sobrevivencia. Porque si nosotros pensamos que teníamos que despertarnos después de dos días sin comer en la caverna, en la cueva, en invierno, donde fuese, y no había comida, si ustedes se han dado cuenta, cuando teníamos mucha ansiedad, casi no pensamos. O sea, buscamos cualquier tontera, nos volvemos medio estúpidos, ¿ya? Para comer. Incluso fallamos por el hombro, ¿ya? Por eso fallamos en keto y todo el tipo de cosas. Lo que pasa es que cuando tú estás ayudando, como que hay ciertos días al inicio en que tienes como mayor enfoque mental. Eres capaz de concentrarte más, eres capaz de enfocarte, eres capaz de preparar mejor las cosas. Y eso se cree que es un mecanismo de defensa que tenemos para poder enfocarnos en la presa, o para poder enfocarnos en aquello que tenemos que conseguir para poder sobrevivir. Si estuviésemos con ansiedad absoluta, si estuviésemos en un estado catatónico, no podríamos cazar, no podríamos conseguir, no podríamos poner una trampa a pensar que es mejor, en vez de perseguir al pájaro, es mejor tirarle un piedrazo, no sé, y nos moriríamos de amor. Bueno, hay otra cosa que yo alguna vez lo conversamos, Diego, en el otro chat, y tiene que ver con la resistencia que nosotros como humanos poseemos. Somos el hipercarnívoro que más resistencia tiene. Podemos no comer durante mucho tiempo, pero no lo practicamos. Practicamos lo contrario, practicamos comer constantemente. Pero no lo practicamos por temor, por no conocer. O sea, un estigma social. Un estigma social. Nos han enseñado desde que somos chicos que si no comes saliendo de la casa te vas a desmayar en la esquina. Y partiendo de la base que nos alimentamos pésimos. Claro, te vayas a desmayar en la esquina, los niños se van a volver locos, no tienes asunto. El mismo Jesús, los religiosos de acá, el mismo Jesús ayunó 40 días. Y 500 años antes que él, 500 años, es más que la cresta, 500 años. Y Póker desde Cos ya lo hacía. Él obligaba a sus estudiantes a ayunar 7 días para poder entrar a la escuela de él. O sea, es un tema que no existe. Con la claridad mental. No es una cosa inventada ahora. ¿Cachai? Sí. Bueno, el objetivo, vuelvo a la génesis de la historia, el objetivo de este ayuno era sanar. ¿Ya? Pero tiene algunos beneficios. Y yo quiero contar también algunos no beneficios. O por lo menos uno. El otro beneficio que dijo Diego ahora es la claridad mental. Está ahí como todo opción. Y hay otros beneficios que el doctor Jason Fung lo menciona en sus videos. No cocinas. No pierdes tiempo en lavar. No pierdes tiempo en comprar. Las cosas te duran. Y es verdad. Bueno, y acá en la casa, como yo sé de qué cocina, he hecho un par de platos, pero ellos han zafado solitos en cómo se tienen que desenvolver en la cocina. Por ejemplo, el primer día, acá todos ayunaron. Y en la noche, mi señor y mi hijo ya no aguantaron más. Hicieron como 30 horas ellos. Y ahí se zafaron tremenda pisa. Así que perfectamente, por ejemplo, el otro día escuchaba a la Diana, o sea, la leí, que decía que ella implementaba ayunos en el periodo de mucho estrés laboral. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando estás en esta instancia logras mucha concentración y te sobra tiempo. Tenís tiempo con energía y concentración. Entonces, cuando estás con mucho periodo de estrés, ayunas. Bueno, el otro que es como evidente, bajas de peso. Como mi objetivo ahora, no era el tema del peso, era otra cosa, no me pesé. Y yo después dije, ah, puta la embarré, porque podría haberme pesado, haberme medido, para ver qué pasaba con mi cuerpo todos estos días. que a todo esto, mi récord de ayuno son 100 horas, que yo debiese completarlas mañana. Y quiero ver si es que lo puedo romper e ir más allá. Bastante, como comenté, los dos primeros días viene esta sensación de hambre y hoy me desperté y no he tenido hambre en todo el día. Es mi tercer día. Así que, bueno, y basado en las experiencias previas, lo que he averiguado, lo que dijo Ani en algún instante, Ani también de los monitores, es que del tercer día en adelante es como lo mismo. Ya el hambre como que se entra en pausa. Así que perfectamente, si hago tres días, podrías hacer más. Ya, y dentro de las cosas como que no me gustan, es que no descanso lo suficiente, no duermo bien. Pero eso no tiene, no quiere decir que... Pero porque está ahí alerta. Exacto. Yo hoy día me desperté a las 5 y empiezo ahí a dar vueltas y como a las 6 y cuarto ya me desperté. Pero porque está ahí en una fase como si que se le llama euforia. Como que está ahí en full energía y que ya... O sea, ¿qué podría hacer? ¿Ejercicio o no? Sí, podría ser. Pero metería huella. A esta hora metería huella y están todos durmiendo. Hay que... Por eso también nosotros siempre promovemos el ayuno como algo natural. O sea, no vivimos la época de los vikingos ni antes. Entonces, claro, no es necesario tampoco llevar al cuerpo un nivel de estrés permanente porque el ayuno es un estrés. Es un estresante. Entonces, ¿es un estresante por qué? Porque exacerba nuestro sentido, exacerba nuestra mente, por eso podemos pensar bien y todo, pero el cuerpo necesita descansar. Entonces, está bien de vez en cuando, está bien una vez que uno ya es quieto porque en el ayuno el cuerpo se alimenta de grasa principalmente, por ende hay que tener y estarse adaptado para que salga bien el ayuno y hacerlo puntual. O sea, mira, yo por lo menos en mi experiencia personal comer una vez al día yo ya no lo considero un ayuno porque para mí eso es el día normal, mío, como una vez al día y listo. Un ayuno para mí es más de dos días y cuando lo hago que ayuno dos veces al año no hago más que eso, creo que no lo necesito, creo que estoy bien con eso. Ahí cada uno tiene que ir viendo pero estar ayunando semana y semana o de repente se salen y ayunar porque se salieron yo creo que eso está mal, es un estresante innecesario. Y hay un hay ¿por qué digo que comer una vez al día no lo considero ayuno? Porque hay un o sea, no se hicieron la serie de Kingos, ya, o la han visto hay una nueva hora. ¿Se dan cuenta cuando comían ellos? Ellos comían feast and fast, o sea, iban a la guerra, ganaban o perdían pero volvían y había un festín y se lo comían todo y se lo tomaban todo y quedaban botados comiendo y tomando y toda la noche y de ahí no comían más y de ahí no comían más con suerte un pedazo de pescado hasta el próximo o sea, vivían en un permanente comer una vez muchísimo como vikingo y de ahí listo. Creo que ese es el estado metabólico natural, no es no comer nunca ni es comer a cada rato sino que es esto feast and fast de darse un atracón grande de buena comida y dejar el cuerpo y dejar el cuerpo y dejar el cuerpo aparte que te saca de la esclavitud de la comida también pues si al final todos llevamos esta alimentación porque veníamos de una mesa pésima desde las 6 de la mañana o 7 de la mañana y como reeducarse a que es por alimentación es por nutrición y no porque solamente tengas que comer ya esa esclavitud va pasando pero totalmente a segundo plano. Oye hay que hacer hincapié en lo que dijo Diego por ahí a la pasada este tipo de ayuno es un estresor entonces las personas que que tienen el cortisol muy arriba o que o que tienen problemas de tiroides no es recomendable que hagan estos ayunos ¿ya? Porque por ahí vi los chats que si alguien preguntaba si es bueno hacerlo en esos estados no primero tenés que estar como centrado o sea en un estado normal en un estado saludable va a poder hacer estas cosas lo otro el otro bueno que es obvio pero pero es me es difícil expresarlo en palabras quienes nos hayan ayudado o sea ayunado lo van a entender es la sensación de liviandad que tengo y yo lo notaba cuando yo no ahora ahora no he ido a nadar pero en los mis ayunos previos ir a nadar con varios días de no comer es otra cosa es lejos lejos bacán básicamente porque es un peso adicional que tenés que hacer el esfuerzo para moverlo y se siente cuando tú estás nadando se siente cuando tú te mueves se siente que la guata te lleva un peso que no tienes que no es tuyo por así decirlo y cuando voy a nadar en este estado se siente muy bien es como obvio y evidente pero hay que vivirlo para entender sí claro voy a mientras se deciden a ver quién quiere conversar yo tengo dermatitis seborreica no sé si se fijan tengo rojo ahí se ve un poco rojo bueno a mí eso me sale en el pecho así muchísimo y en la nariz y en la cara un poquito acá el vivo con eso y los ayunos me ayudan a bajar mucho la dermatitis seborreica por saber que tiene dermatitis que es normalmente en los grupos a mí sabes que me pasa con el o sea yo siempre sufrí de colon irritable antes de de comenzar la alimentación y cuando he hecho más ayuno intermitente porque yo no hago ayuno prolongado siento que como que casi ese peso del estómago con el intestino y todo lo que está adentro como que no existiera es una como dice el mañoso es como una aliviandad pero maravillosa y a los que nos cuesta hacer ayuno y que en realidad yo no me estreso por hacer ayuno si me sale me sale si como como si me da hambre como por eso yo tampoco obligo les digo a las personas siempre que tienen que hacer ayuno al final que coma cuando la persona tenga hambre chau pero para los que hemos sufrido de colon irritable muchos años experimentar un ayuno intermitente así como de base es súper beneficioso para los que han estado molestos por eso siempre me hiciste recordar dos cosas positivas no sé ustedes valoran que me pasan ahora en estas horas de ayuno es que a mí siempre me salen espinillas y ahora bueno desde que estoy inquieto poquita distanciada en el tiempo y pequeña y ahora nada cero 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 absolutamente cero y lo otro que me pasó como curioso es que el día lunes yo me afeité y un día normal miércoles o sea un día en días de comida por así decirlo y ya tendría una patilla muy pronunciada y esto lo hablamos con el tígona esto está la parte molesta de keto que te crecen mucho las uñas que te crecen mucho el pelo muy rápido pero yo ahora noté algo extraño lo que no había notado antes y es que mi impresión es que la barba no me está creciendo tan rápidamente como otros días puede tener lógica o sea tu cuerpo está destinando los nutrientes a las cosas esenciales y la barba no tiene nada esencial o sea que se te empieza a caer el pelo no sería raro podría instruirle mi cuerpo de alguna manera de no a ver alguien quiere aportar comentar preguntar si no por aquí no hemos terminado el podcast la pris dale quería preguntarnos si conversaron acerca de eso de la diferencia entre ayuno y autofagia no son dos cosas distintas la autofagia es un proceso bajo el cual nuestro cuerpo se autoalimenta de sí mismo cualquier cuerpo cualquier estructura orgánica es capaz de alimentarse a sí misma o sea consumir aquello que ya tiene inherentemente sin elementos externos por ejemplo eso lo estudió un doctor no me acuerdo en japonés y eso es porque lo que él descubrió es que las células tienen la capacidad de reciclar células o sea células que están defectuosas células que están muertas y residuos de proteína aminoácidos todo tipo de residuos que tenemos en el cuerpo que vamos generando en nuestras células los absorben y los usan como energía y esa es la autofagia es como el estado que está mañoso ahora ¿no? claro ahí se estima cuando uno entra en autofagia qué niveles de autofagia normalmente no hay unos switch no estamos en cetosis o son cetosis o en autofagia o sin autofagia generalmente son procesos procesos bastante que ocurren siempre lo que pasa es que uno los promueve y en ayunos ocurre muchísimo más que lo que ocurre cuando uno no está ayunando pero eso es y el ayuno intermitente no es nada más que comer y o sea es lo que hago yo o sea a eso le dicen ayuno intermitente es no comer bajo el estándar bajo el estándar normal que es comer cada tres horas si yo como cada doce horas le dicen ayuno intermitente por eso digo yo creo que o estás ayunando o no estás ayunando y eso depende de cada uno si estás fuera de tus típicos horarios en que te da hambre y estás extendiendo más ese tiempo en que no comes puede estar en un ayuno intermitente yo como una vez al día no creo que sea un ayuno intermitente porque ya lo llevo haciendo mucho tiempo y es normal o ayuno o no ayuno lo otro que quería preguntar ah perdón sí sí qué es lo que ha tomado Mañoso en este caso en su ayuno qué es lo que se debería o no tomar en un ayuno para que sea también encaminado a la autofagia en un ayuno prolongado me refiero bueno en un ayuno efectivo porque la gente igual se confunde que sí que no que no tomo que es color bueno yo como bueno lo dije hace un rato infusiones té café y me tomé un café bulletproof o sea café con aceite de coco y el resto han sido caldos pero también hay hay como como llamarlo tipos no sé sí tipos de ayuno hay gente que solamente toma agua y obvio magnesio y sal fundamental magnesio y sal hay gente que solamente toma agua y por ahí hay unos loquillos que hacen ayuno seco eso yo no lo haría nunca jamás es que el ayuno seco es el ayuno médico que se le llama el ayuno médico se refiere a que tú por ejemplo te vas a preparar a una cirugía o un procedimiento no sé pues bajo anestesia todo necesitas un ayuno seco un ayuno médico que no tomes nada de que te hidrate o sea que bebas algo ni comas tampoco solamente por vía endovenosa por ejemplo pero eso ya es como extremo y y no es nada beneficioso o sea si ya un ayuno es estresante imagínate si no no hidratas a tu cuerpo ¿cachai? eso es como no otra cosa que yo lo encuentro eso tú hiciste tal palabra extremo no sé si lo llevamos a a la a esta imitación ancestral de la que siempre hacemos mención sí podría ser pero si yo no hubiese perdido allá en alguien aquí al interior del desierto de Tarapacá pero eran situaciones muy puntuales no era el diario de vivir de nuestros ancestros entonces no lo veo como algo positivo como algo bueno aquí alguien del chat hablaba de que ella sufre de colitis y cada vez que hace ayunos prolongados eso se le mejora mucho y hay un caso que fue hace poquitos días atrás que lo vi de una persona que yo sigo que él es muy fitness hace mucho deporte y tenía un problema en el homóplato y ese problema le impedía ser dominada le podía le impedía hacer escalar con la cuerda hacia arriba flexión y varios ejercicios y llevaba tres meses con la dolencia y dijo ya ayuno y ayunó cinco días y el tipo muestra en el video que sube escala se le quitó todo el problema del homóplato ese es el sentido de buscar un ayuno buscar la autofagia en estos casos parece que la Andrea quería decir algo ah sí es que bueno yo yo por esa historia empecé a hacer el ayuno porque estoy con lumbago y llevo dos semanas bueno por mi condición autoinmune yo no puedo tomar AINES en ningún desinflamatorio y me puedo tomar tres días máximo una pastilla diaria por lo tanto no me hizo ni cosquillas y empecé esto y la verdad es que ayer fue el primer día yo ya llevo treinta y algo horas no me acuerdo pero ya pasé las treinta y anoche ya estaba por lo menos no tuve dolor porque me despertaba como a las cuatro o cinco de la mañana con dolor mi pregunta era otra en todo caso justo que había comentado Mañoso me acordé que por eso mismo empecé a hacerlo para probar y la verdad es que hasta el momento no estoy con medicada y me duele menos ¿cómo parten haciendo un ayuno para llegar a un ayuno prolongado? porque decía la PRI decía que esto es como entrenar ¿cómo uno parte? la verdad es que yo lo he hecho antes de veinte horas normalmente hago de dieciocho y veintiuno máximo por un tema intestinal la idea es ir aumentando ¿ir aumentando de a poquito? ¿o es algo no sé semanal por decirlo así? no, no, no de hecho vas aumentando de a poco entonces te tiras y ahora ¿cuánto dijiste que llevabas? ¿30? treinta y algo treinta y algo y comes entonces si nunca habías llegado a treinta y tanto comes ahora y no sé en dos semanas más un mes más haces otra otra tanda y te tiras con treinta y cinco y te tiras con cuarenta y así vas aumentando ya, pero pero supone ¿cómo hasta que me dé hambre? ¿espero nomás? ¿o porque la verdad es que no tengo hambre? ya, sí pero es que ahí es que tú tienes que definir como como comentaba hace un rato del tercer día hacia adelante el hambre como que entra en pausa ya no te da hambre sientes olores y no se gatilla esa ansiedad por comer no es como los dos primeros días entonces tú en conciencia tienes que llegar y decir ya ahora voy a comer y lo que generalmente sucede es que la gente piensa que ya lleváis seis días de ayuno y te vayas a comer la vaca entera y no es así no es así generalmente comes la porción que siempre comes no creo no sé no conozco a nadie que diga que te haya comido así un no ¿cómo es lo que la capacidad de tu estomacal? nada más que eso ahora lo que sí a mí me sucede que yo sé que la Priscila también hizo seis días y lo escuché de esto de la de la Ani que también hay una hora prolongada ella por necesidad tú sales del ayuno rompes tu ayuno y los días sucesivos ¿cómo más? a lo mejor más frecuentemente pero no más por vez porque como insisto el volumen estomacal es uno solo y como comemos alto en proteína y alto en grasa la leptina te pilla y te entra la saciedad pero lo que sí aumenta la frecuencia que hay como hambriado y lo otro que me ha pasado que también se escucha la Ani es que bueno yo ahora no me he pesado entonces no sé cuánto ha bajado pero lo que sí recuerdo es que cuando he roto el ayuno empiezas a comer y los días sucesivos aun cuando estás comiendo sigues bajando y el caso el caso de la Ani no sé si ustedes se acuerdan Nati y Diego que ella ayunó quince días y por ahí por el sexto séptimo día el peso se estancó y ahí quedó estuvo como dos o tres días así y bueno cuando llegó como al décimo día empezó a bajar abruptamente el peso son los mecanismos ¿será porque eso te iba a decir será como como que el metabolismo el cuerpo dice me quedo un modo reservo un rato y seguimos o puede ser eso ¿no? también sí yo creo que en un estado de ¿cómo se llama? de precaución de cuidado de supervivencia de supervivencia esa es la verdad sí bueno yo tuve dos en un estado obligatorio seis días sin comer solamente con vía parental en agua o sea el suero y tuve bajé un kilo por día hasta que llegué después de terminados doce días que estuve internada a los doce días bajé los doce kilos y después ya no bajé más ahí se como que se estancó y eso que todavía no lograba comer bien comía muy poquito así que yo creo que eso también pasa como que se se resguarda de no seguir bajando sí yo creo que va por ahí y hay lo otro que yo también lo dije pero es implícito en lo que estábamos conversando es que la vida sigue yo hago todas mis cosas normales lo digo por el caso de la famosa Roxana Muñoz que hizo como 20 días de ayuno y estaba tirada y como muestra eso no pasa por lo menos que todo no sucede y el caso te veis rosadito por lo menos claro y el caso más grande de ayuno que nosotros tenemos como contacto cercano es el caso de Martín la cree el cantante de King Africa que hizo 28 días de ayuno y él todos los días salía a caminar entre 10 a 12 kilómetros diarios y nuevamente es que la vida se hace normal tú puedes hacer todas las cosas que seguías haciendo en estado normal yo quería recalcar un poco sobre estos ayunos prolongados que es el tema del podcast pero sé que hay gente también que es novata que está recién ingresando a los chat que recién es socia en fin que no porque hagan muchas horas de ayuno eres más quieto menos quieto que no se sientan mal o sea como emocionalmente mal por no hacer ayunos intermitentes o ayunos prolongados en un determinado tiempo porque eso es con los años conociendo tu cuerpo yo no hago ayunos prolongados ya llevo casi cuatro años para mí no es fácil hacer un ayuno para otros sí pero eso no significa que que tus metas no se vayan a alcanzar que tus enfermedades no se puedan revertir así que lo digo como entre paréntesis como un consejillo para los nuevos y que se animen a ir investigando más ir conociendo su cuerpo de a poquito no no la palabra ayuno metía en la cabeza porque no es así al principio para complementar un poco lo que dice la Nati el primer lo primero que tenemos que buscar es hacer keto o sea keto es la mayor parte de todo el ayuno es un complemento y por qué porque el keto es una mínica del ayuno creo que lo hemos contado muchas veces que tiene que ver con que esta alimentación como keto tal cual nació de la base de un tratamiento a niños para epilepsia en los cuales se les forzaba a ayunar varios días porque con esos ayunos los niños dejaban de tener tantos episodios de epilepsia y se descubrió de que haciendo keto obtenían beneficios similares que ayunando y hacer keto es bastante menos traumático con niños que ayunar por qué porque se se veía keto como una mínima al ayuno porque se obtenían los beneficios metabólicos del ayuno cuáles son estos beneficios el principal es la reducción de la insulina la reducción de la insulina es el principal beneficio que estamos buscando hay que reducir la insulina porque la hiperinsulina es el causante de casi todas las enfermedades metabólicas creemos es lo que desencadena todo y keto reduce la insulina o sea con eso ya tienen gran parte avanzado ya el resto si vamos a ayunar si tienen otros problemas si quieren hacerlo para probar y todo perfecto pero como dice la Nati no hay que quebrarse la cabeza no es una coherencia no es algo indispensable no es esencial así que eso tómenlo en cuenta oye mientras hablaban yo tengo una manía TOC y yo me muevo el anillo ¿en serio? ¿estoy seguro? no sé si se ve ahí la imagen claro TOC esto ellos por los que no tienen TOC pero esto no se los había contado yo me juego con el anillo de matrimonio ahí ahí se ve mira mucho de joven con el matrimonio viste mira la Priscila que está llena TOC también lo hace bueno ¿por qué lo quería comentar? porque hoy día hoy y no ayer no antes hoy hice así y como que me bailó más el anillo y ahí me acuerdo yo exacto y ahí recuerdo yo que hace meses que no me pasaba esto fueron dos meses que es lo que llevo de post-COVID o fueron tres o fueron cuatro no me acuerdo pero sí sé que así de rememoria para atrás llevo unos meses que no podía hacer esto de repente empezó a apretar y no me di cuenta y ahora que me deshinché rápidamente con esta cuestión del ayuno me doy cuenta desinflamado total hay lo otro que por ahí lo preguntaron esta cuestión es para poder sanarme de la alergia y poder volver a nadar y esta es lo planteo como una especie de pregunta al aire no sé qué hacer primero ir a nadar en estado de ayuno ir a nadar después de haber roto el ayuno con comida no sé qué hacer es que la comida se se va a pesar la guata como dijiste tú no pero tú tú como y al día siguiente voy a nadar una cosa así no un poco o sea por el tema del contacto con el cloro exacto esa es mi duda échate cloro sí o no sí yo creo que debiste ir en ayunas porque la comida podría pasar algo que me gatille algo de si va a ir con la comida y te pasa algo decir la comida si va a ir en ayuno y te pasa algo ya sabéis que no es la comida totalmente ya pues ya pues parece que estamos llegando al final ahora sí que sí sí ahora sí que sí gracias a las personas que se conectaron a las que estuvieron por el chat a las que nos escuchan siempre por los podcast a través de Spotify solamente Spotify tenemos tenemos Apple Podcast que Mañoso me gusta eso es muy importante así que chiquillos gracias por la conexión gracias Mañoso por tu testimonio gracias Diego siempre por ser tan asertivo para conocer más de la alimentación gracias a los que hicieron preguntitas y a los que nos escuchan siempre así que un beso a todos abrazo y sigan en la alimentación forever chao chao chiquillos ¡Gracias!